Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 11 de abril del 2024 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astrosol Y el número ganador es 0 4 3 0 Signo Leo Astroluna Y el número ganador es 9 5 7 2 Signo Libra ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados A continuación, otros los ganadores No olvides ser el segundo